¿Cómo estás, Antequerada? Muy buenos días, y gracias por acompañarnos en la mañana del 4. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, Sebastián, contanos un poco de qué se trata este curso, sobre todo por la importancia de la temática, ¿no? Ya que estamos hablando del torneo de integración donde participan muchos niños de toda la provincia. Sí, ya por marzo de este año me puse en contacto con la parte de recursos humanos de la empresa Ledesma, la cual me comentaron de qué se trataba el torneo de integración y todo lo que llevaban a cabo durante el año diferentes tipos de actividades, ya sea para los niños, para los adolescentes, para los referentes barriales, con la escuela, con las profesoras, y íbamos a concretar un taller de charlas durante la semana de abril, después de Semana Santa, y debido a la pandemia no lo pudimos hacer vía directo y personalmente, es que seguimos en contacto y, bueno, salió de poderlo hacer mediante el día Sky y Jitsi, que hoy va a ser una nueva aplicación. Yo he dado charlas por Zoom con diferentes localidades y, bueno, hoy a las 19.30 vamos a dictar la primera charla, donde yo voy a contar mi experiencia de vida, de qué se tratan las adicciones, lo que es ser un adicto, cómo está relacionado con mi vida, con mi familia, con el deporte, ya que, bueno, para la audiencia y que me conozcan, yo soy Sebastián Macheron, soy el hermano mayor de tres hermanos y uno de ellos es Javier, el jugador de fútbol, y poder llegar a la familia y contarles una experiencia de vida para poder, más que todo, llenar el corazón y que sepan de qué se trata este gran flagelo y tener los contenidos y que puedan expresarse. Ahora, Sebastián, más allá de, obviamente, la decisión propia, pero la contención familiar, ¿cuánto te ayudó el deporte para hoy ser una persona recuperada de las adicciones? Sí, el deporte me ayudó en sostener y mantener el cerebro oxigenado. Cuando uno se enferma con cualquier tipo de adicción, la que yo voy a contar es de drogas y alcohol, uno se lastima el cerebro y endurece el corazón. El deporte, cualquier disciplina, te mantiene contenido, te oxigena el cerebro y te saca de ese ámbito o de esa rutina donde vos vivís siempre con las mismas personas y acá te empezás a relacionar con otro tipo de gente, que es lo que me pasó ya. Yo el 27 de septiembre cumplí ocho años y medio, recuperado, sobrio, que no he vuelto a consumir. Y el deporte es como siempre yo le cuento a los niños y a los adolescentes. Estar contenido en un espacio durante un tiempo del día, hay menos probabilidades que uno esté en la calle y con personas adictivas. Entonces uno trata siempre de llevarlos por ese camino. Acá no se trata, ojalá aquel que haga una disciplina pueda concretar su proyecto de vida y su objetivo como lo pudo hacer mi hermano, ustedes tienen ahí el referente con Mariel Ortega que ha dejado esa localidad y se ha venido a Buenos Aires tras su proyecto de vida. Así hay un montón, pero lo importante es que podamos hacer entender a los niños que en el deporte hay un espacio donde se sostienen los valores, donde se forjan y muchas veces no lo pueden encontrar en sus casas, en la familia. Que es lo que yo veo recorriendo el país hace cinco años. Una pérdida y un deterioro muy grande de la familia. Por eso es muy importante lo que hacen los referentes barriales ahí de la región del Libertador y toda la región de ustedes, de poder hacer el torneo de integración, de poder integrar diferentes edades, diferentes barrios, diferentes colegios, que todos entiendan que hay un objetivo común, la educación. Ahora Sebastián, ahí en casa seguramente hay muchos chicos que están acompañándonos porque no están en la escuela, ¿no?, por esta situación de pandemia. ¿Qué le querés decir a ellos? ¿Por qué acercarse a la familia? ¿Por qué acercarse al deporte para alejarse cada vez más de las adicciones? Porque la vida es una sola. Yo estoy a un mes de cumplir 44 años y cuando tenía la edad de ellos, porque también fui niño, fui adolescente, joven, hoy puedo ser padre y hijo también, porque en un tiempo no pude serlo. Que sepan que la vida es una sola y que pasa muy rápido y que es importante escuchar. Yo a la edad de los 17 años empecé a consumir, consumí 18 años, mi gran amor fue la cocaína y lo que hoy tengo, que soy un privilegiado, de poder hoy tener una vida no la tuve durante mucho tiempo y todo el entorno tampoco. Entonces uno trata de... y tuve la misma posibilidad que van a tener hoy ellos cuando me vinieron a hablar allá por el año 94 a contarme de qué se trataban y yo me reí. Yo dije, esto no es para mí, ¿qué voy a escuchar si yo nunca voy a consumir? Y a los meses, a los poquitos meses, empecé a consumir alcohol, marihuana, cocaína. Entonces lo importante es que hoy a las 19.30 no hay que bajarse ninguna aplicación, directamente con el link uno puede ver, vamos a hacerlo mediante este sistema, como, bueno, acá lo estamos haciendo por Zoom, va a ser otra aplicación, que el Cipsi es totalmente igual, y que puedan conectarse junto a sus padres y todos y que van a hablar. La palabra adicto quiere decir no poder decir, no poder hablar, y yo me convertí en un adicto hace 26 años atrás. Hoy soy un adicto en recuperación porque nunca me voy a curar, sino que estoy rehabilitado porque puedo hablar, puedo expresar, puedo poner en palabras toda esa mochila pesada que fui construyendo con el transitar de mi vida, porque toda persona tiene una historia, y pude sacármelo y saber pedir perdón, saber perdonar, y volver a crear los vínculos con mi familia, que en definitiva son los únicos que van a estar siempre. Entonces uno trata de llegarles al corazón y de que puedan expresarse, porque pasa, como te repito, pasa muy rápido la vida, es muy duro y es muy triste autoadredirse, y cuando uno entra en una adicción, lo que busca es autoadredirse. Y ahora se va, hay muchas cosas que uno pierde también, ¿no?, en este proceso con las adicciones. Lo importante y el mensaje central es este, sos una persona o un adicto recuperado, se puede salir, uno se puede recuperar. Le decimos a la gente también que el link lo pueden encontrar en todojujuy.com, ahí tenemos la nota, directamente tienen que ingresar al link y participar hoy desde las 19.30 entonces de esta charla, prevención de adicciones, no solo para niños, creo, y bien lo decía Seba, para toda la familia. Así que papá y mamá a compartir un momento con nuestros hijos. Sebastián, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, y bueno, nuevamente agradecerle a todo el grupo de trabajo de la empresa Ledema, a todos los referentes, a la parte del torneo de integración, y por el espacio y el lugar que me han dado, y poder colaborar y poner mi granito de arena en lo que más me llena el corazón. Así que gracias, que tengan un buen día, nos estamos viendo esta tarde a las 19.30 horas. Un abrazo, muchas gracias.